Escuela formativa y club competitivo de volei de cabol, te invitamos a formar parte del ciclo de vacaciones útiles que inicia este 8 de enero, y también su ciclo anual el 12 de marzo, en diferentes categorías, desde los 5 años a más, con entrenadores colegiados y certificados por la Federación Peruana de Volei. Ofrecemos excelentes instalaciones con niveles formativos y competitivos para disputar torneos locales y nacionales. ¡Inscripciones abiertas! Comunícate al 921-950407 o al 988-471988. No dejes pasar esta oportunidad. Escuela de Volei de Cabol.